Hola a todos y bienvenidos a Foul Audit. La historia de hoy, el nombre de la historia de hoy, es... Caperucita Roja. Bueno, esta es una historia muy 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 famosa, y es una historia de los hermanos Grimm. Había una vez, hace mucho tiempo, una niña, y era una niña muy pequeña, muy buena, era muy buena, y era muy tierna, muy tierna. Tierno significa... Los perros pequeñitos, los perros pequeños, son muy tiernos. La niña era muy tierna, y era muy buena, y todas las personas la amaban a la niña. Todos amaban a la niña. Todos. Pero, la persona que más amaba a Caperucita, era su abuela. Caperucita tenía una abuela, y su abuela amaba a Caperucita mucho. La amaba mucho, y un día... Esto está medio feo. Y un día, la abuela le hizo a Caperucita una Caperucita roja. Una Caperucita es... Es como un... Como un sombrero, como un... ¿Sí? Como un gorro... Duro. Duro es... ¿Sí? Es... Duro. Le hizo una Caperucita roja. Y por eso... Por eso... Todas las personas del pueblo... Todos le decían a la niña Caperucita roja. Porque siempre tenía su Caperucita roja. Un día, Caperucita se despertó en su casa. En su casa. Su casa era en el pueblo. En el pueblo, con otras casas. Y Caperucita vivía... En el pueblo, con su madre. Y un día, su madre le dijo... Caperucita... Tu abuela... Está muy enferma. Está tan tan enferma... Que está... En la cama. Está de cama. ¿Sí? Está... De cama. Está... De cama. Y le dio a Caperucita... Su madre... Una canasta. Una canasta. Y en la canasta... Había... Muchas botellas... De vino. ¿Sí? ¿Sí? Y había... Muchas... 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 Botellas... De vino. ¿Sí? El vino es... El vino es rojo. Va... Es violeta. En realidad. El vino es violeta. O es blanco. ¿Sí? El vino... El vino violeta... Se llama... Vino tinto. El vino blanco... Se llama... Vino blanco. Y... En la canasta... Había botellas... Botellas... De vino. Y también había... Muchas tartas. ¿Sí? Una tarta... Es... Esto. Es comida. Muchas tartas. Le dio... A Caperucita... La canasta... Y le dijo... Ve a la casa de tu abuela... Con la canasta. La casa de la abuela... Era muy lejos... Y era... En el bosque. ¿Sí? La abuela de Caperucita... Vivía... En el bosque. Y la casa... De Caperucita... Era... En el pueblo. ¿Sí? Y el camino... Del pueblo... A la casa de la abuela... Era muy largo. Era de 30 minutos. Era lejos. Y el camino... Estaba en el bosque. ¿Sí? Acá había... Muchos árboles... Muchas plantas... Muchas flores... Muchos animales... Y la madre de Caperucita... Le dijo a Caperucita... Caperucita... Ve a lo de tu abuela... Pero... Camina siempre por el camino... Siempre por el camino... Nunca caminas... Fuera del camino... No, no, no... Eso... No... Camina en el camino... Y Caperucita fue... Muy feliz... Y en la mitad del camino... ¿Sí? En la mitad del camino... Cuando había caminado... 15 minutos... Se encontró... Encontrarse es... Ah... Hola... Hola... Se encontró con el zorro... No, con el zorro no... Perdón... Con el lobo... El lobo... Y el lobo... No era... No era bueno... El lobo era malvado... Pero Caperucita no sabía... No sabía que el lobo era malo... Pensaba que el lobo... Era bueno... ¿Sí? Entonces... Saludó al lobo... Hola lobo... Y el lobo... Era muy inteligente... Vio a Caperucita... Sola... Y la saludó... Y le dijo... Hola Caperucita... ¿A dónde vas? ¿Vas al pueblo? ¿O vas al bosque? ¿O vas al mercado? ¿A comprar cosas? Y Caperucita le dijo... Voy a la casa de mi abuela... Porque mi abuela está muy enferma... Y le voy a llevar... Esta canasta... Llevar... Esta canasta con cosas... Con botellas... Y con tartas... Y el lobo pensó... Hmm... Pensó... ¿Puedo... Comer... A Caperucita... Y... A la abuela de Caperucita? Hmm... Y tuvo una idea... Y le dijo a Caperucita... Caperucita... Tengo una idea... Tengo una idea... Probablemente... 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 Es una palabra muy larga... Probablemente... Tu abuela... Ama... Las flores... Probablemente... Tu abuela... Ama... Mucho... Las flores... ¿Si? Eso es una flor... Y le dijo a Caperucita... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vas al bosque... Caminas por el bosque... Y buscas... Flores... Para darlas... A tu abuela... ¿Si? Buscas flores... Para hacer... Un ramo... De flores... ¿Si? Un ramo de flores... Es... Esto... Un ramo... Con muchas flores... Un ramo de flores... Para dárselo... A tu abuela... Le dijo... El bosque es... Hermoso... Y el día... El clima... Está muy bien... Los pájaros... Cantan... Pio... ¿Si? ¿Por qué no... Caminas por el bosque... Tranquila... Buscas las flores... ¿Si? Te acuestas... Paseas... Y Caprocita... Pensó... Y dijo... Ah... Bueno... Si... Es una buena idea... Y se fue al bosque... A buscar flores... Y buscaba... Buscaba... Buscó... Muchas flores... Y el lobo... Se fue corriendo... A la casa de la abuela... Y en la casa de la abuela... Tocó... La puerta... Y la abuela... ¿Quién es? Y el lobo dijo... Soy yo... Soy Caperucita... Y la abuela dijo... Entra... Y el lobo... Abrió la puerta... Vio a la abuela... Y... Y se la comió... Se la comió... De un bocado... Sin masticar... No... Masticar es esto... Y el lobo... No masticó... Comió a la abuela... Entera... Y entonces... El lobo... Se puso ropa de la abuela... Se puso un vestido de la abuela... Se puso un gorro... Y un gorro... Para dormir... Se puso un gorro... Y se metió en la cama... Se acostó en la cama... Y... Se quedó dormido... En la cama de la abuela... Con la ropa de la abuela... Y entonces Caperucita... Buscaba las flores... Y de pronto... ¡Oh no! Estoy muy lejos... Del camino... ¿Sí? Este es el camino... Y Caperucita... Estaba... Muy lejos... ¡Ah! Entonces... Volvió al camino... Y fue a lo de su abuela... Muy rápido... Y cuando llegó... Cuando llegó... Vio... La puerta de la casa abierta... Y entonces entró... ¡Ah! Y vio... A la abuela... No... Al lobo... En la cama... Vio al lobo en la cama... Con la ropa de la abuela... ¡Ah! Y le dijo... Abuela... ¿Eres tú abuela? Se acercó... Y le dijo... Abuela... Pero... Tienes unas orejas... Unas orejas... ¿Sí? Esto es una oreja... Muy grande... Y el lobo dijo... Sí... Son para escucharte... Mejor... Y le dijo... Tienes ojos... Muy grandes... Para verte mejor... Y le dijo... Tienes... Manos... Manos... Muy grandes... Y el lobo dijo... Para atraparte mejor... ¡Ah! Y tienes una boca... Muy grande... Y horrible... Y dijo... Para comerte mejor... Y... Y se comió a caperucita... De un bocado... Y dentro del lobo... Estaban la abuela... Y caperucita... ¿Sí? Aquí estaba... Caperucita... Y la abuela... Y el lobo... Se tiró a dormir... Se echó a dormir... En la cama... Y entonces... Cerca de la casa... Caminaba el cazador... Un cazador es... ¿Sí? Ese es el cazador... Caminaba... El cazador... Y el cazador tenía... Un arma... Tenía un rifle... El cazador tenía un rifle... Ese es el cazador... Y el cazador... Escuchó... En la casa de la abuela... Al lobo... Roncando... Y pensó... Que raro... Entró a la casa... Y vio al lobo... Y el cazador... Odiaba al lobo... Lo odiaba... Y pensó... Finalmente... Te voy a atrapar... Te voy a atrapar... Tomó su rifle... Y cuando... Iba... A disparar... Disparar es... Eso es... Disparar... Cuando iba a disparar... El cazador pensó... Pero... ¿Dónde está la abuela? Y la abuela... No vio a la abuela... Y pensó... Quizás... Pensó... Quizás... El lobo... Se comió... A la abuela... Quizás significa esto... Quizás... Se comió a la abuela... Entonces... Tomó un cuchillo... Tomó un cuchillo... Un cuchillo... Y con el cuchillo... Cortó... Cortó al lobo... Y del lobo... Salió... Caperucita... Y... La abuela... Y luego... Caperucita... La abuela... Y el cazador... Fueron a buscar... Piedras... Rocas... Buscaron muchas rocas... Y el lobo... Dormía... Abrieron la panza... Del lobo... Esto... La panza... Abrieron la panza... Y pusieron todas las piedras... Las rocas... En la panza del lobo... Y cerraron... Cosieron... Si... La panza... Y el lobo... Dormía... Y después... El lobo... Se despertó... Se paró... Y tenía muchas panzas... Muchas piedras... En la panza... Y... Se cayó... Y el lobo... Murió... El lobo se murió... Adiós lobo... Y entonces... Caperucita... El cazador... Y la abuela... Comieron... Las botellas de vino... De las tartas... Y tomaron... Tomaron... Bebieron... Si... Tomar... O beber... Es igual... Bebieron... El vino... Y comieron las tartas... Todos juntos... Y Caperucita... Pensó... Nunca más... Me voy... Del camino... Cuando... Voy... A la casa de mi abuela... Y de esta historia especial... Este... Es... El final... Es... Que loerson... OOD Teh... Fe Seite... Víjate... Avuja... Espina... Ya sabes... Espina... Laiesいきla... Defina... Espina... Sea... Espina...